Nosotros lo que intentamos hacer es reconstruir un proceso de comunicación entre los distintos niveles partidarios, los niveles locales, el nivel seccional y provincial y los niveles nacionales. Y ese ida y vuelta es lo que enriquece el funcionamiento de una organización política más que centenaria como la Unión Cívica Radical, digamos, de eso se trata. Mi presencia hoy aquí obedece a justamente esa impronta que pretendemos darle, la importancia que le asignamos a la participación real de cada uno de los distritos. Así que en ese sentido, hoy venimos aquí a debatir, a enriquecernos, a conocer planteos, inquietudes, porque es el cable a tierra que obviamente tiene un dirigente provincial, digamos, si no uno vive en una superestructura que muchas veces se puede transformar en una burbuja, digamos. Bueno, la forma de salir de esa burbuja es justamente tener este contacto con la tierra, digamos, con lo concreto, con aquellos que están en la trinchera del día a día. Así que ese es el sentido de esta reunión y participar, como lo decía Damián, para nosotros es sumamente importante para la conducción provincial del radicalismo y preparándonos para todo este proceso. Obviamente ya la convención a nivel provincial y nacional hará su aporte con la definición pertinente, diputado, pero ¿el radicalismo va a continuar en el Frente Cambiemos? Yo vengo de una recorrida por toda la provincia de Buenos Aires. Digo, hemos... La conducción provincial del radicalismo se ha reunido en cada una de las 8 secciones electorales de la provincia, se ha reunido con los 135 presidentes del comité de distrito que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires, con la dirigencia local en general. Yo diría que hay una abrumadora mayoría en la provincia de Buenos Aires que tiene absolutamente definido la continuidad de Cambiemos. Por supuesto que dentro de Cambiemos discutimos que el radicalismo tenga un mayor protagonismo, mayor participación en el proceso de toma de decisiones. Ahora, eso no significa que se invalide el marco político que fue capaz de generar una alianza competitiva que terminó poniéndole fin a un proyecto hegemónico, autoritario y corrupto como era el que gobernaba la Argentina. Se le devolvió la alternancia a la Argentina, ahora hay que empezar a dar otro tipo de respuestas y en ese sentido, creemos que el radicalismo tiene aportes para realizar.